Bueno, el costo de la vida sí, finalmente sube, pero aunque suba no tenemos cómo financiarlo. Creo que 6 millones de peruanos se han quedado sin trabajo, el PBI ha caído estrepitosamente y estamos en un momento no difícil, ¿no? Yo creo que tiene que haber un adjetivo así como peor que difícil que en este momento no se me ocurre, pero quizás a Omar Mariluz sí. ¿Cómo estás Omar? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Mauricio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte hoy en la relativa del aire y sí, lo has dicho claramente, la situación es sumamente complicada, la última data que teníamos de empleo Mauricio es tremenda, es terrible, 6 millones 700 mil personas que se quedaron sin trabajo en los meses de la pandemia, los meses más fuertes, hay que decirlo, de la pandemia cuando todo se cerró. Esto se ha ido recuperando, se está recuperando de a pocos y también ya ha salido la data de la economía, el crecimiento de la economía, ¿no? El PBI, famoso PBI que siempre estamos siguiendo y que a veces parece una cifra fría, pero que en verdad esconde varios problemas dentro y lo que vemos es que ha caído 30% entre abril y junio, los meses más duros de la cuarentena estricta. ¿Cuánto cayó? Más de 30%. Esto, para que te hagas una idea, Mauricio, es la caída más potente, la caída más fuerte que se ha dado en toda América Latina y una de las caídas más brutales que se ha visto en el mundo. Lo que nos hace preguntarnos por qué el Perú ha caído tanto, por qué el Perú, a diferencia de otros países, le ha golpeado tanto las medidas para contener la COVID-19. Estamos en la línea, ya estamos conectados con Noelia Bernal, ella es economista de la Universidad del Pacífico, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta tarde. Y Noelia, para preguntarte eso, que nos estamos rompiendo la cabeza, ¿por qué nosotros, por qué como país nos ha golpeado tanto el estado de emergencia y la pandemia? ¿Qué hemos hecho mal? Hola, buenas tardes, Omar, Mauricio, gracias por esta llamada. Mira, las cifras que vienes comentando, bueno, en primer lugar son tristes, ¿no? Escuchar que tenemos una caída para el trimestre abril-junio tan estrepitosa, ¿no? Y única, como bien dices. Entonces, recuperarnos de esto va a ser mucho más difícil, ¿no? De lo que pensábamos. Ahora, entre las razones de por qué hemos caído tanto a comparación de otros países de Latinoamérica. Recuerda que cuando se inició todo ese tema de la pandemia, digamos, la recomendación internacional era, bueno, ir a cuarentena, por supuesto, para evitar la propagación rápida del contagio, etcétera. Y la gran mayoría de países inició esta cuarentena obligatoria, y que en Perú de hecho fue uno de los pioneros, digamos. En ese sentido, digamos, podemos discrepar o no de la dureza de la cuarentena, pero de alguna manera se tomó una acción rápida al inicio. En principio estaba bien. Pero cuando uno toma esa medida, lo hace para ganar tiempo. Tiempo. Tiempo para qué? Para empezar a planear la estrategia de cómo vas a enfrentar este virus, de cómo vas a mapear los contagios, de cómo vas a empezar a rastrear a las personas, de cómo vas a fortalecer tu primera capa de atención sanitaria, etcétera, etcétera. Cómo vas a ir comprando las pruebas moleculares, cómo vas a ir actualmente comprando vacunas, en fin, para justamente toda esa planificación. Y tienes que hacerlo rápido, porque naturalmente la demanda mundial es muy grande. Y eso es lo que yo creo que falló. Creo que el gobierno hizo, por un lado, bien su tarea de poner cuarentena, pero falló en la parte de la gestión de la, digamos, de la crisis en el momento que debió hacerlo. Hoy, naturalmente, estamos en una etapa mucho peor, porque si no controlas la parte sanitaria, va a ser bien difícil que recuperes tu parte económica, ¿verdad? Hay miedo tanto por la parte de la oferta como parte de la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pagando. Estamos pagando la factura hoy de acciones que no hicimos en su momento. Noelia, y ves ahora, porque claro, uno puede discutir, decir, fue lo correcto, no asumir una cuarentena tan estricta y además tan larga con las consecuencias que ya estamos reportando en este momento. Pero a partir de esto, de esta base, ves una estrategia clara para recuperar la economía, para acelerar la recuperación de la economía, porque claro, vemos una recuperación en los últimos meses, pero es una recuperación que tiene que ver con la apertura de algunos sectores, que no necesariamente estamos en una etapa prepandemia. ¿Ves una estrategia clara para apuntalar la economía? Mira, yo honestamente no veo esa estrategia. Creo que algo ha mejorado con el cambio de la ministra, digamos, ahora está la señora Macetti. Creo que en las declaraciones que he podido escuchar, ella está anunciando una estrategia un poco más agresiva en cuanto a compra de pruebas moleculares para fomentar detección oportuna. Creo que por ahí hay algo de cambio, pero no veo concretamente una estrategia, digamos, radical de control sanitario. ¿Y por qué me enfoco en esto? Porque sin control sanitario no vamos a tener una recuperación total de la economía, ¿no? Yo, al contrario, yo asumía de que íbamos a tener, digamos, un periodo difícil los primeros meses por la pandemia y que luego, dado el control sanitario, podíamos tener una recuperación relativamente rápida, como lo están haciendo otros países, Chile, por ejemplo. Pero en nuestro caso no hemos hecho, pues como te decía al inicio, nuestra tarea. Hoy tampoco veo una estrategia clara y ya cada vez sigo teniendo más dudas acerca de cómo va a ser el manejo sanitario. Noelia, ¿cómo estás? Soy Mauricio Fernandini. Perdón, sí. Perdóname la interrupción, Noelia. Sí, Noelia y Omar, para los dos, es un día importante en el que los ojos de todos los peruanos están centrados en el Pleno del Congreso de la República y está en agenda el posible retiro del dinero de la ONP. ¿Cuánto más se agravaría esta crisis que ambos economistas, tú, Noelia y Omar, han descrito con lujo detalles si esto se materializa? Mira, este retiro, digamos, de retiro es devolución de aportes, que entiendo que es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso. Es un problema que hay que decirlo, era un problema que ya existía antes de la pandemia y yo misma he intervenido, he hablado acerca de que ese problema había que atenderlo oportunamente. Hoy, por supuesto, con la pandemia encima, hay más presiones para atenderlo y no necesariamente de la forma más técnica. ¿Cuál era la forma más técnica posible de atender este problema? Porque es cierto, o sea, hay personas que lamentablemente no han podido cotizar los 20 años para tener su pensión y te han quedado con 18, 19. Y claro, te pones a pensar desde el punto de vista de la persona, pero que lo sientes súper injusto que no le den ni pensión ni le devuelvan ni pensión. Y Noelia, permíteme hacer un paréntesis ahí para contextualizar, ¿no? Y no es una cifra baja, Mauricio. Seis de cada diez afiliados a la ONP, hay más o menos 4.7 millones de afiliados, seis de cada diez de estos no recibirían una pensión, Mauricio, pese a que se les dé cuenta todos los meses. ¿Por qué? Porque no cumplen los 20 años de aportes a la ley. Y esto, evidentemente, a todos, Noelia, parece totalmente injusto también. Sí, sí, yo coincido contigo, Omar. Esto ya era un análisis que incluso el propio Banco Intramericano lo había mencionado. Yo también lo había mencionado y otros economistas también, como un problema pendiente de arreglar antes. Lamentablemente, por no sé por qué razones no se atendió, hoy las cosas se ha agravado, ¿no? Porque, digamos, ya no entra solo el factor técnico, sino que ya viene la parte política. Entonces, ojalá se puedan poner de acuerdo todavía el Congreso con el Ejecutivo para darle solución, efectivamente, a este problema. Y una solución, espero, algo técnica, ¿no? Ahora, se ve venir la propuesta política de caras a las elecciones. Los partidos quieren dejar sentado ante esa población, ¿no?, que pertenece a la ONP y que ha aportado 14, 15, 16 años y no califica, a retirar el 100% de lo aportado, dada la coyuntura de crisis económica, ¿no? Claro, ese es un tema, ¿no? ¿Dónde poner el requisito, digamos? Ya, pero ¿de dónde sale esa plata? Ilústrennos, por favor, ¿de dónde sale esa plata técnicamente, si se aprueba? A ver, a ver, mira, la plata, digamos, no existe un fondo en la ONP. A diferencia de las AFP, la plata que se recauda todos los meses por los que aportamos a la ONP se utiliza para pagar las pensiones de los jubilados. Entonces, no hay una cuenta individual. Y es más, esa plata que se recauda no alcanza para pagar las pensiones y es el Ministerio de Economía quien transfiere la diferencia. Correcto. Hay también ciertos recursos de los intereses que genera el Fondo Consolidado de Reservas, que es un fondo que se constituyó con privatizaciones de las empresas públicas en los años noventas. Pero ese dinero no alcanza para mucho tampoco. Sí, claro. Y cuando se habla de devolver los fondos, por ejemplo, de afiliados de la ONP, en realidad no es correcto porque no hay fondos en ese sistema, ¿no? Entonces, ahora, sí. Noelia, y Mauricio, solo para contextualizar y precisar qué es lo que se va a debatir hoy preciso en el tema del Congreso. Se va a debatir la devolución del 95, ojo, 95.5% de los aportes solo para los aportantes y exaportantes a la ONP que a los 55 años de edad o más no hayan logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión. Esto de los 20 años. El otro 4.5% va a servir para que sigan recibiendo el servicio del Seguro Social de Salud. ¿Qué pasa con los menores de 55 años? Sean aportantes o activos o exaportantes. Bueno, ellos podrían solicitar el retiro voluntario de una UIT, es decir, 4.300 soles. Aquellos menores de 55 cuyos aportes sean menores a una UIT a 4.300 soles pueden retirar todo su fondo, en teoría, porque claramente no existe un fondo. Perdón, Omar, esta última parte. ¿Quiénes son los que pueden retirar todo? ¿Los que son menores a qué edad? Los que son mayores de 55 años, pero que no llegan a cumplir los 20 años de aporte que exige la ley. Ellos pueden retirar, Mauricio, el 95.5%. ¿Por qué? Porque el otro 4.5% serviría para que sigan recibiendo el servicio de salud, el servicio del Seguro Social. Quiero comprometerlos a los dos, por favor, para seguir conversando de este tema en el que ya entramos, porque la ciudadanía tiene muchas expectativas de lo que pasa en el Congreso de la República y en la coyuntura que estamos viviendo. Volvemos con ustedes luego de esta pausa. Retomamos la conversación con Noelia Bernal, es economista y con nuestro compañero Mar Mariluz, economista, periodista. Es un día decisivo en el Congreso de la República. Omar nos explicaba qué es lo que se debate y cuáles serían las consecuencias si se aprueba. Ahí nos habíamos quedado porque es probable que las personas que tienen 55 años a más y si aportaron durante 13 años, 14, 15, no necesariamente como manda la ley, van a poder retirar el 95% de sus fondos. La ciudadanía obviamente está esperando hacerlo porque, lo ha mencionado Omar, hay 6.700.000 peruanos desempleados y ese dinero, vaya, que les hace falta. Es una coyuntura política que algunos partidos están capitalizando, pero nos explican ambos que técnicamente tendrá consecuencias negativas. Además, retomamos este punto de la conversación y estaba Noelia justamente explicándonos de dónde saldría ese dinero si se apruebe en el Congreso. Gracias, Mauricio. Como te decía, el dinero finalmente, en caso se apruebe, esta iniciativa va a terminar viniendo del Ministerio de Economía y, a su vez, de los impuestos que pagamos todos. Porque, como te decía, en la ONP no existe una cuenta individual, unos fondos acumulados que se puedan devolver a cada una de las personas. El dinero que ha ingresado al sistema ya se pagó en jubilaciones o en pensiones. Ahora, lo que me llama también la atención mucho de este tipo de iniciativas es que, hasta por el número que ha dado Omar, 95.5% es lo que se pretende devolver, eso refleja que un poco se quiere copiar lo que existe en el sistema, en la AFP, donde se devuelve el 95.5%. Porque, de alguna manera, claro, se ha visto que eso es muy popular entre las personas. Nada es más atractivo que el cash, ¿verdad? Porque es mejor recibir el dinero hoy que recibirlo en pensiones mensuales, ¿no? Obvio. Entonces, eso es lo que yo creo que se está haciendo. Pero pido ahí un poquito de reflexión, porque finalmente lo que se está haciendo, lo que ya se hizo con el 95.5% en las AFPs y ahora lo que se está haciendo con el sistema nacional es prácticamente destruir nuestro sistema de pensiones, porque ya no se otorgarían pensiones en ningún lado, si se dan cuenta. Ahora sería un sistema de ahorro para el retiro. A los 65 años o 55 años nadie recibe pensión, sino que se lleva todo su dinero. Entonces, hay que sentarnos, hay que reflexionar. Yo sé que la voluntad de quizás muchos congresistas es ayudar a estas personas que se han quedado desempleadas, pero hay que identificar quiénes son los que necesitan efectivamente una ayuda. Hay otros mecanismos como bonos universales que se han hecho en otros países. Hay que identificar bien y diseñar una medida técnica apropiada. Y Noelia y Mauricio, si me permites, justo sobre ese punto, fuentes del Ejecutivo nos comentaban que hasta ayer, antes del mensaje del presidente de la República, había una negociación intensa entre los funcionarios del Ministerio de Economía con los representantes del Congreso de la República para alcanzar justamente lo que menciona Noelia, un bono. Es decir, que las bancadas desistan de este proyecto que puede tener consecuencias tremendas y en reemplazo el Ejecutivo otorgue un bono justamente a afiliados y a pensionistas de manera escalonada. No igual para todos, era un bono que podía ir desde los 200 soles, me parece, hasta los 1.000 soles, según quien sea el beneficiario. Sin embargo, tenemos entendido que no se llegó a buen puerto en esta negociación. Los congresistas rechazaron la propuesta del Ejecutivo y todo apuntaría, lamentablemente, Mauricio Noelia, a que el día de hoy el Parlamento sí aprobaría este dictamen ya consensuado entre cuatro comisiones del Congreso. ¿Qué pasaría a partir de ahí? Es la gran pregunta. Una vez que el Congreso apruebe este dictamen, lo más probable, como ya lo anunció la ministra de Economía, María Antonieta Alba, es que en principio se observe, vuelve al Congreso, el Congreso lo puede ver por insistencia, y luego se plantee una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En todo ese tiempo, ¿qué generamos, Mauricio Noelia? Expectativas en la gente que espera que les caiga un dinerito en una coyuntura sumamente complicada. Sí, sí. La verdad es que estamos entrampados en un tema, como dijo Noelia, que se veía venir y que ameritaba ser atendido antes. La reforma del Sistema Nacional de Pensiones, que aparentemente, como ha descrito acertadamente Noelia, se convirtió en, retiro toda mi plata, es ahorro forzoso, ¿no? Y luego me lo llevo. Pero pensiones ya no habrían, de acuerdo a lo que se está por aprobar en el Congreso. Yo les agradezco a ambos su participación y reflexionar en torno a la coyuntura. Y no sé, Omar, si cerramos con alguna idea más o lo dejamos aquí. Solo para mencionar que no es el único tema que está hoy en debate, Mauricio, en el Parlamento. Hay que estar muy atentos durante la tarde. Hay proyectos que también van a retirar más fondos de las AFP en este caso, lo cual también tumbaría el sistema privado de pensiones. Hay proyectos referidos a tope en el pago de pensiones en colegios, en universidades, en el no pago de deudas, no pago de intereses. Muchos proyectos que no tienen o no han llevado un análisis técnico adecuado. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que se termina aprobando el día de hoy en el pleno del Congreso. Omar, Mauricio, perdóname, solamente quería añadir un tema que creo que es importante. Actualmente existe una comisión multipartidaria en el Congreso. Tuve el honor de hacer una presentación hace un tiempo. Y entiendo que esta comisión está pensando y diseñando una reforma justamente grande en el sistema de pensiones. Entonces, yo invitaría la reflexión a que esta sea la comisión donde se analice más profundamente este tipo de problemas y se piensen en medidas más técnicas. Yo entiendo la preocupación de muchos congresistas por ayudar a las personas, pero hay que hacerlo de manera un poquito más reflexionada, más técnica y sin causar problemas económicos muy grandes. Entonces, invito a que, por favor, en esta comisión se sigan analizando más bien todas estas ideas, se pasen a esta comisión. Yo creo que eso sería lo mejor para todos. Esperemos que ese sea el espíritu, ¿no? Analítico, reflexivo, técnico, próximo, humano y con salidas viables, que no nos perjudiquen a todos los peruanos en el mediano y en el largo plazo. Gracias a ambos. Gracias.